¿Cómo impacta el estrés, por ejemplo, en nuestra alimentación? Y esto también tiene consecuencias en la salud física. Recordemos que muchas de las víctimas de la COVID-19 eran personas con problemas de sobrepeso, por ejemplo, o diabetes, que también es una consecuencia del sobrepeso. Es importante hablar de esta relación, a veces no identificada entre estrés y alimentación. Está con nosotros el doctor Abel Zagastegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Zagastegui, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Doctor, ¿cuál es la relación entre el estrés y la mala alimentación? Bueno, el estrés que produce indudablemente síntomas de ansiedad y síntomas depresivos en las personas puede tener varias implicancias en la alimentación, ¿no? Y puede incidir de diferentes formas. En algunas personas, por ejemplo, incrementa la ingesta de alimentos. Las personas empiezan a comer, aunque no tengan necesariamente hambre, pero digamos que comen por ansiedad, ¿no? Como que sienten la necesidad de comer. En otras personas más bien disminuye el apetito, ¿no? Y bueno, empiezan igualmente también, así como los otros suben de peso, estos bajan de peso. Pero aún más, hay algunos artículos que han establecido que hay personas que comen, digamos, dietas normales, saludables, y a pesar de ello, cuando hay estrés, empiezan a tener complicaciones como si comieran, pues, grasas en forma elevada, carbohidratos en forma elevada, ¿no? Entonces, pueden tener incrementos del colesterol, de los triglicéridos. Entonces, algunas personas que sufren de diabetes, por ejemplo, también se pueden descompensar. Los niveles de glucosa pueden cambiar también. Lo suyo en forma muy importante, ¿no? Sobre los alimentos y el peso, y por ende, pues, la salud, ¿no? Claro. De la persona. ¿Por qué una persona con episodios de ansiedad llega a alimentarse? No alimentarse, ¿no? A comer en exceso, por ejemplo. Porque, ¿qué lo lleva a tomar esa decisión de comer en exceso? Claro, ahí hay un impulso, ¿no? Que él siente una angustia, digamos, y esa angustia la trata, como que sea, placa comiendo, ¿no? Como llenar un vacío emocional. Como llenar, claro. Tratar de calmarse, ¿no? Entonces, come y come. Y sube de peso, indudablemente, ¿no? Y todo eso conlleva a un riesgo cardiovascular. Y recordemos que el incremento de peso favorece el desarrollo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Claro, claro. Y también ya cuando hay pesos excesivos, las articulaciones del cuerpo también sufren, ¿no? Porque tienen que sostener pesos que están por encima de los límites para los cuales estamos diseñados, digamos así. Claro, y en ese sentido, ¿hay alimentos que pueden ser negativos para el tema del estrés, por ejemplo? ¿O se trata más que de los alimentos, de la cantidad que podamos consumir? Claro, digamos que alimentos propiamente que producen ansiedad, básicamente hay sustancias en algunos, por ejemplo, como hablábamos hace unos días, cuando estábamos hablando de la cafeína, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Y eso va a incrementar la posibilidad de angustia, ¿no? También esto, por ejemplo, el chocolate es activador y las personas que pueden tener ansiedad toman chocolates en las noches y probablemente no van a poder dormir y eso va a hacer que tengan una mayor angustia porque no pueden dormir justamente. Claro, entonces depende un poquito del momento, ¿no? Porque, a ver, cuando uno está, digamos, con un bajón, al menos es lo que se señala, ¿no? Uno ingiere algo de dulce o chocolate y eso puede hacer que a uno se le levante el ánimo, ¿no? Es lo que se señala, por ejemplo. Es un estimulante, indudablemente. Exactamente. Pero si está uno con ansiedad, ya lo que va a ocurrir es que se pone más ansioso. Ahí está el punto. Este es el punto, ¿no? En cambio, si no hay tanta ansiedad, imagínense con un bajón, pues, es como un chocolate, ¿no? Pero, claro, recordemos que eso son para situaciones en las cuales son temporales, ¿no? Cuando uno ha tenido alguna dificultad y se siente algo mal, tal vez pueda ayudar, pero ya si hay una depresión real, esto probablemente no nos va a servir. Comer mucho, por ejemplo, comer en exceso, no necesariamente por un tema de ansiedad. Y se lo pregunto porque al peruano le gusta comer bastante, ¿no? Le gusta comer taipán, como se dice popularmente. Con los sabores tan agradables que tenemos. Exactamente. Muchas personas que vienen del extranjero, por ejemplo, se quedan con la boca abierta cuando ven los platazos que nos servimos los peruanos, ¿no? Esa es una realidad. Sí, en otros países no es así. Esa es una gran verdad. Entonces, comer de esa manera también puede llegar de una u otra forma a afectar nuestra salud. Y, claro, ya también el tema de las emociones en algún momento. Claro. Indudablemente cuando comemos demasiado y empezamos a subir de peso, ahí está el problema, ¿no? Cuando subimos de peso, ya va a repercutir sobre nuestra salud en general. Y eso también, indudablemente, puede, el empezar a sentirnos mal, puede asociarse a síntomas de salud mental, ¿no? A veces uno no se sienta muy bien con el sobrepeso que tiene o las molestias que el sobrepeso genera empiezan a repercutir por la salud mental de la persona, ¿no? Claro. Y ahora, ¿por qué cuando una persona tiene ansiedad? Se me ocurre, doctor Sagasti, le pregunto, ¿por qué no busca frutas, por ejemplo? ¿Por qué busca alimentos con calorías que terminan de una u otra manera afectando su salud, no? Bueno, porque generalmente estos alimentos con calorías, con guasas... Las golosinas, no sé, se me ocurre, las hamburguesas con bastante mayonesa y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, las grasas aportan mucho sabor, ¿no? Entonces, esto, mientras más grasa una comida, más sabor tiene. Claro, para llenar ese vacío del que hablábamos, ¿no? Claro, entonces, lamentablemente, pues, esto, vamos a buscar lo más sabor. Porque, bueno, bueno, fuera así, bueno, tuviera más ganas de comer, pero, bueno, como más plata, ¿no? Más marazana, ¿no? Claro, como una fruta, ¿no? Sería distinto, en fin. Es distinto, pero, sí, así es, ¿no? Lamentablemente, las grasas dan sabor, ¿no? Más grasa, más sabor, ¿eh? Por eso es que la comida chatarra es tan popular. Muy bien, doctor Sagasti, y quédese con nosotros, por favor. Vamos a continuar hablando de estrés, nutrición, en nuestro bloque de salud mental. Estamos muy bien acompañados con el doctor Abel Sagastegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Con él, y mucho más, volvemos en Así Somos. Te acompañamos, te informamos, estamos junto a ti, donde te encuentres, hasta allí llega RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez, esto es Así Somos, y estamos en nuestro bloque de salud mental. Atención, conociendo la relación entre estrés, problemas emocionales, y la alimentación. Lo conversamos con el doctor Abel Sagastegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Sagastegui, ¿puede haber algún tipo de activador emocional para que una persona inicie un periodo de ingesta de comida, no digamos de alimentación, sino de comida, lo hemos dicho, comida grasosa, golosinas, comida que algunos denominan, bueno, chatarra, en fin, en exceso, ¿puede haber algún activador emocional? ¿Como algo específico? Exactamente, exactamente. No, 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 depende cómo reacciona cada persona, ¿no? Pues ante un evento estresante, cada persona puede reaccionar de una forma distinta. Ahora, también los trastornos mentales, ¿no? Un trastorno de ansiedad puede generar estas variaciones en la alimentación, en la depresión también, ¿no? En la depresión hay personas que la mayoría normalmente come menos, tiene menos apetito, pero hay un grupo de personas que, a pesar de que están imprimidos, come mucho. Claro, doctor Sagastegui, en ese punto se relaciona precisamente la depresión, más bien con la falta de apetito, ¿no? Muchos dicen, bueno, está deprimido, no come, no duerme, en fin, eso es lo que se suele, claro, encontrar. Pero hay un grupo de pacientes, más o menos un 14%, que, al contrario, come más, ingiere más alimentos. Y también hay, como hay un grupo de pacientes que duermen más. Durante los periodos de depresión más fuerte. Bueno, entonces sí, y además, bueno, también vemos que el estrés se repercute no solamente en la alimentación, ¿no? Se repercute en todo el sistema del organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, puede haber dolores musculares, dolor de cabeza, puede tener problemas gástricos, ¿no? De hecho, mucha gente se queja de gastritis, de arroz gástrico. Sí, 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 es cierto. También puede dar diarrea, urgencia urinaria, ¿no? Vamos a ir al baño. En fin, hay una serie de síntomas que se asocian a cefaleas, ¿no? Dolores de cabeza también, por lo que se encuentra. Claro. Cuando hay estos estrepoles, ¿no? Ahora no puede haber nada, o sea, cómodos también, ¿no? Claro, cuando uno come más, ¿no? Por estos episodios de ansiedad que mencionábamos, ¿luego tiene algún sentimiento de culpa o no se da cuenta de lo que está haciendo en el momento y luego reacciona? Sí, no, no puede haber culpa, ¿no? No se come, pero... Y digamos, sí, a corto plazo generalmente no hay problema, ¿no? Es una, dos veces. Pero claro, cuando ya se inscribe constantemente y empiezan a haber consecuencias, muchas veces se tiene culpa, ¿no? De lo que se come. Pero bueno, se sigue comiendo, ¿no? Ahora hay un trastorno en la conducta alimentaria en el cual... Sí. ...se come y se tiene culpa, ¿no? Que es en la bulimia. Entonces se tiene culpa de lo que ingieren, ¿no? Inieren grandes cantidades de comida, que se llaman atracones, bastante comida rica en grasa. Y luego que ingieren se sienten culpables, ¿no? De haber hecho este acto, ¿no? Claro, claro. Pero yo me he quedado realmente asombrado, ¿no? Como el ser humano... Claro, en momentos en los que hablábamos, ¿no? Episodios de ansiedad, episodios extremos, por ejemplo, de ciertos momentos críticos, vamos hacia lo que, de una u otra manera, va a terminar haciéndonos daño en cuanto a la comida, ¿no? Claro. Sí, pero cuando estamos en los momentos críticos, digamos, con ansiedad, es cuando, digamos, nuestra racionalidad... Ahí está el punto. Ese es un buen punto, ¿no? Más vulnerable, probablemente. Ese es un buen punto, ¿no? Hay una disminución también de la racionalidad, como usted lo señala, ¿no? Claro. Sí, bien, por gusto. Las cosas, digamos, que nos dan cierto placer inmediato, a veces son las que no acuden, ¿no? Para sentirse un poco mejor. Sin importar las consecuencias, ¿no? En ese momento. Sin importar las consecuencias. Qué interesante, doctor Zagastegui. Por favor, ¿qué recomendaciones finales, más que para quienes tienen esta situación, o afrontan esta situación de ansiedad, para los familiares? Porque me parece que un familiar, una persona cercana, puede ayudar muchísimo en estos momentos. Sí, sí, sí. Nota estos cambios de conducta. Es muy importante que la familia, pues, trate de comunicar, conversar con él. Y hemos dicho que la comunicación familiar es muy importante, ¿no? Sí. Que el paciente pueda hablar, que está preocupándolo, que temores tiene. Y si la familia puede ayudarlo, pues, apoyar en solucionar estos temores, ¿no? Y claro, si eso ya no es posible, los síntomas están durando más de dos semanas, y, idealmente, hay que buscar ayuda profesional. Hay un plazo, entonces, doctor Zagastegui, ya para cerrar, observar, por ejemplo, un familiar con esta situación. Claro, una cosa es un bajón, ¿no? Un bajón que todo el mundo lo puede tener, ¿no? Sí, lo puede tener. Exacto. Y después de dos semanas. Exacto. Más de dos semanas, entonces, hay que estar atentos a esta situación. Muy bien, doctor Zagastegui, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Abel Zagastegui, médico psiquiatra del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lo han escuchado, amigos. Hay que estar siempre atentos, ¿no? Especialmente a nuestros seres queridos, porque uno mismo, bueno, normalmente no se da cuenta de estos episodios, a veces de ansiedad, estos bajones, ¿no? Que pueden terminar también en un caso ya de depresión que necesita tratamiento, como bien lo mencionaba el doctor Zagastegui. Hay que estar muy atentos, si hay dos semanas con estos síntomas, entonces, inmediatamente y sin miedo, siempre lo hemos dicho aquí en RPP, y acá le damos muchísima importancia a la salud mental, hay que buscar ayuda, sin miedo, sin temor, hay que buscar ayuda profesional. No hay que tener miedo ni vergüenza, tampoco vergüenza de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, no, porque uno puede estar enfermo, puede afrontar un problema de salud mental, un problema emocional que necesita tratamiento profesional ya. Recordemos que, según cifras que nos proporcionó también en su momento el doctor Zagastegui, al menos uno de cada cinco personas durante el transcurso de su vida va a afrontar algún problema de salud mental, pequeño o grande. Y en ese sentido...